El presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, después de reunirse con el primer ministro de Portugal, mantuvo una reunión con el presidente luso, Aníbal Cavaco Silva, en el Palacio de Belén. Rajoy se refirió a la cumbre iberoamericana que se celebrará próximamente en Cádiz, que para España es importante que salga bien, ya que tanto para España como para Portugal es muy importante. Gracias. Gracias.